y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial un excelente y enriquecedor aporte informático porque déjame decirte que traigo una excelente solución para llevar a cabo esta clase de bloqueos de pantalla sin contraseñas pero en esta ocasión en dispositivos android porque si había estado realizando vídeos en torno a dispositivos iphone y bueno en esta ocasión toca turno para dispositivos android con qué herramienta déjame decirte que hay una sensacional ya estarás viendo ahí se llama droid kit desbloqueo de pantallas sin ninguna clase de limitantes todo tipo de bloqueos de pantalla desde pin face id patrón toda clase de bloqueos de pantalla en más de 20 mil modelos de dispositivos así es que elimina lo fácil y sencillo los bloqueos sin ninguna clase de ruta así es que vamos allá directamente porque sin duda es un tutorial totalmente enriquecedor y obviamente los enlaces siempre te los dejo abajo ahí en la descripción aquí tenemos lo que es el droid kit como he dicho interfaz fácil totalmente sencilla de hecho la semana pasada estuvimos conociendo el apartado de recuperación de datos perdidos ese vídeo también te lo voy a estar dejando abajo en descripción y bueno en esta ocasión toca turno del desbloqueo de pantalla para cualquier pantalla aquí puedes limitar todo tipo de códigos de acceso de pantalla de bloqueo de todos los modelos de dispositivos android y bueno en un simple clic aquí patrones pin números digitales huellas dactilares siempre sencillo vámonos directamente voy a grabar a dos pantallas una vez ya conectado le vamos a dar aquí en empezar preparando el archivo ahí preparando las primeras configuraciones del dispositivo el archivo de configuración está preparado para puedes realizar esto vamos a darle aquí en quitar ahora hay que seguir las instrucciones para poner el dispositivo en modo de recuperación aquí generalmente es mantener el presión pues presionado el botón de encendido para apagar mantener lo que es el volumen abajo con el botón de encendido esto va a depender demasiado de los diversos dispositivos no te enfoques demasiado en esto porque dependerá obviamente de cada dispositivos después nos dice que hay que seguir las instrucciones para borrar la partición de caché nos dice que white data factory reset y después de que ya realicemos este proceso vamos directamente aquí con factory data reset luego nuevamente revo existen finalmente seleccionamos esto reiniciamos para que ahora sí el dispositivo ya se encuentra totalmente correcto totalmente fiable así es que vamos allá así es que voy a apagar aquí tal cual el dispositivo espero que se escuche como he dicho perfectamente porque estoy un poco alejado del micrófono voy a apagarlo así tal cual como me indica lo que es este programa y bueno obviamente es un par de guías a instrucciones para realizar este proceso y vamos a esperar un poco ahora sí vamos a esperar ahí dicho esto qué es lo que vamos a realizar botón de encendido aquí podemos observar que está eliminando el bloqueo de pantalla ya antes de realizar el proceso pues ya lo realiza de manera fácil horizontalmente sencilla obviamente simple y sencillo hay que reiniciar esto va a depender de cada dispositivo de hecho te dice que lo recomendable es poder ojo puedes realizar esto de esto del factory reset y o también eliminar lo que es la caché pero de igual manera si ya reinicia si tienes conectado el dispositivo automáticamente ahí te salta la pantalla y tienes suerte de que te elimine el bloqueo de pantalla de manera rápida y sencilla sin realizar ciertos pasos así es que esto está sensacional no hay que desconectar el dispositivo ni tocar el cable usb me estoy moviendo demasiado pero no hay que realizar esto así es que dice y tal cual la eliminación de bloqueo de pantalla está completada felicitaciones así es que se ha eliminado de manera fácil y totalmente sencillo así es que es cuestión simplemente de poder encender el dispositivo y vamos allá no tuve que realizar los otros pasos que como dicho era entrar al modo de factory reset o directamente eliminar la caché porque porque obviamente ya directamente me lo había reconocido el dispositivo esto en el caso de que si te lo llegue a pedir pues si simplemente tendrías que buscar los métodos para llevar a cabo este proceso pero va a depender de cada dispositivo así es que vamos a esperar a que cargue y ya de esta manera se tiene acceso al dispositivo sin que nos esté pidiendo lo que es el código ahí pero como dicho esto es en mi caso ahí funcionó perfectamente pero en tu caso llega a suceder así es que vamos a estar realizando esto como dicho y en este caso he tenido suerte porque tenía directamente me ha reconocido el dispositivo pero hay algunas personas que no les reconoce tienen que realizar todo el proceso de factory reset así es que como realizar los pasos al menos en este dispositivo serían los que ya enmarca y el programa y después de esto te estaría saliendo prácticamente todo lo que me salió a mí de la eliminación pero en este caso podría ser que llegue a hacer esta alternativa que sería básicamente lo mismo como he dicho apagar el dispositivo y después de esto realizar los pasos que te marcaba el programa como he dicho ya prácticamente a mí ya me lo removió así es que no requiero ya más pero como he dicho en tu caso si sería necesario realizar este proceso que el hecho están que tendrían los que ya únicamente teniendo apagado lo que es el dispositivo botón de home más el botón de volumen de esta manera mantener presionado hasta que nos salga esa leyenda vamos a esperar un poco soltamos y mira ya tal cual ahí aparece simple sencillo hay que desplazarnos hasta donde dice recovery y vamos a presionar lo que es el botón de volumen de encendido de este modo pues esto esto obviamente lo destacó es para algunos dispositivos en este caso a mí ya me lo eliminó por completo sin necesidad de realizar alguno de estos pasos pero de igual manera es lo recomendable realizar esto ya cuando tengas aquí este bonito botado simple sencillo hay presión a lo que ese botón de encendido más el volumen de más y directamente mantener presionado esperamos un poco y después soltamos y ya esta manera te aparece así en el dispositivo ya es cuestión de realizar lo que nos dice ahí el programa que básicamente eliminar factor y redes aquí también lo que es la caché partition obviamente te desplazas ya es lo más clásico en cuanto a lo que es ahí realizar esta clase de reset pero obviamente ya teniendo conectado lo que es el dispositivo y el programa ya después de realizar esto te los va a reconocer y va a realizar lo que ese proceso de eliminación tal cual como lo hizo en este dispositivo si es que dicho esto prácticamente ya todo el tutorial es pan comido de igual manera recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones te voy a estar dejando este magnífico programa droid kit como he dicho funciona sensacional en algunos dispositivos en los cuales va a realizar el proceso de una forma rápida y sencilla como es en mi caso o en otros tendrás que realizar este proceso siguiendo el programa pero de igual manera te lo elimina recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo mastertutos fuera peace out chau